¡Suscríbete al canal! Si vas un poquito abrigadito y no fuera por ese aire estaría el solecito ahí dándonos un poquito Vitamina D, que estamos blancos como el culo de Iniesta Bueno, pues yo, muy listo yo, muy listo yo, he llegado por la mañana y le he dicho a mi mujer Yo quiero una batidora, no sé qué Like a vos Y me dice, qué cabrón eres Dice, jajaja, no te preocupes Y me ha traído dos Tienes un side para currar Ahora te toca descolectar los ordenadores cargarlos y enchufarlos Digo, qué cabrona, vaya tela Digo, esto no puede ser, no puede ser Bueno, espero que los reyes magos se hayan portado bien en todas las casas y todos esos niños hayan tenido lo que quieren a los adultos que nos den por saco porque nosotros no solemos ser muy buenos a lo largo de todo el año y alguna liamos Pero, pero, pero Seguro que algo bueno nos cae, eso es de verdad Bien Lo que nos ha caído bueno, bueno, bueno ha sido Bitcoin Bitcoin que ha llegado al TP1 Ahora vamos a ver cuáles son los posibles objetivos que tengamos dependiendo de cómo lo haga Yo ya os dije que hasta el día 10 hasta la segunda semana no esperaría mucho de Bitcoin Y bueno, y de momento pues lo que estamos esperando es el camino que tenía que coger Que vuelvo a decir lo mismo El análisis dice dónde iba Hay cosas como las noticias de ayer Resulta que van a subir el precio del dinero antes del tiempo Cosa que ya dije hace tiempo Vale, y vuelvo a remitiros a ese vídeo del cripto susto y mis teorías locas que son mis teorías Los alumnos ya lo saben porque hemos estado en Juebinas y bueno, pues yo veo lo que veo y digo lo que veo A veces no me gusta meter más miedo porque claro, es que luego encima me llamáis me decís cosas que que no son que no son O sea, yo ni vendo humo ni vendo historia Yo lo que vendo es la realidad y ahí está la realidad Pero bueno Quien quiera que la aproveche y que no pues oye pues que se vaya a los canales que decía que estaba ya en 80.000 en To The Moon En fin De todas formas el trading tiene que ser muy analítico tiene que ser muy flexible hay que adaptarse al mercado y se uno ha dicho que es para arriba y se ha equivocado no pasa absolutamente nada se ha ido para abajo ahí que se adapta y punto ya está no pasa absolutamente nada tampoco vayamos a hacer leña de los árboles caídos que son unos cuantos bien comenzamos venga comenzamos ah no, 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 no por cierto por cierto es que por cierto las ofertas de es que son cosas de son cosas de mi mujer vale las ofertas de de la web de estos de los scripts del script nuevo de de los cursos del canal VIP y tal y todo esto de las clases particulares van a estar disponibles van a estar disponibles todo el fin de semana vale todo el fin de semana reyes ha habido algo que y bueno tiene razón pues los mayores están ocupados con los pequeños y claro que no sea lo más importante lo importante sean los niños y que no por correr tener prisa hacer algo no se les atienda así que eso se va a quedar ahí el fin de semana ya se lo he dicho al al programador de la web que no lo quite hasta hasta el domingo por la noche o el lunes y ya está así que así se va a quedar bien mira no es que tengo aquí a la jefa como no lo digas te mato claro porque era para hoy pues no te dejas el fin de semana un break pero no el regalo toma cariño like a post bueno amigos rellen magos me han traído esto un garmin un garmin que los reyes magos me han insinuado no me han llamado un gorda ponte a hacer ejercicio pero en toda la regla así que no 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 tú tú vas a flipar a partir de ahora yo les escribí la carta diciendo que necesitabas un ayudante sí 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 me pone un entrenador personal desgraciado pero no un reloj de estos sí sí un entrenador personal eso es lo que queréis todas ala 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 el problema está caído algo ala llévate la y cabo sí 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 los seis me han caído los seis bueno lo he dicho comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita y ten cuidado que si no te puedes llevar alguna colleja bueno pues bitcoin de momento ha llegado el tp1 vamos a medir porque ya me he dicho que no que no que no que no que no que no donde puede estar el tp2 ahora lo vemos vale tranquilidad tranquilidad vale de todo este movimiento bueno desde que empezó hasta arriba tendríamos que venirnos vale y decir wow tenemos una zona de soporte en el rowsline que por eso tengo yo ese rowsline ahora bien de no se me da bien lo de cambiar los del agua ahora de este último ascenso que tuvimos aquí vale el último que hizo ahí vale ahí eso es eso va ahí para eso está el zoom coño estoy muy tonto ya ves que como quiero que se vea el siguiente tp vale es importante entonces tenemos el tp1 vale del último del último movimiento ascendente cogemos su retroceso su posible retroceso ya tenemos el tp1 y el tp2 nos da en la zona de 36270 lo vamos a marcar vale vamos a marcarlo vamos a duplicar este para duplicar cualquier objeto usáis control pincháis y arrastráis vale y ya lo tenéis duplicado más fácil que muchas veces yo me lío aquí a poner a hacer más rectángulos más historias vale bueno pues este rectángulo del tp2 vamos a cambiarle vamos a decirle que es 2 está entre los 36295 y 35 vale quiere decir esto que tiene que venir el tp2 no no de hecho yo voy a dar mi previsión propia vale mi previsión propia basado en varias cosas vale primero estamos llegando en sobrecompra de 4 horas y estamos llegando a la zona que buscábamos vale esto hablando de 4 horas fijaros en una hora que ya ha metido un pataplón y ha estado aquí por debajo tonteando un montón ¿qué le toca después de hacer esto? pues normalmente una subida de este tipo vale hasta aquí vale no hablo de esta siguiente hablo de esta vale este punto intermedio y en todo caso una llegada aquí al 50% de R6 el camino suele ser bastante chunguillo vale de esa pequeña subida es luego la siguiente después de una gran caída es la siguiente subida en el RSI vale cuando llega a objetivo de verdad cuando sí tenemos subida mientras tanto lo que seguimos es teniendo bajada a medida que va subiendo sigue bajando el precio que es ese gran esa gran divergencia vale que que solemos ver y a partir después de la divergencia pum una subida que es esta en este caso pues hemos tenido la gran caída una caída brutal a ver toda esta caída no quita que toda esta zona ha sido una zona de acumulación ojo con esto ayer dije que podíamos tenerlo y ahora lo veremos en diario una salida en falso para volver a retroceder vale ¿qué pasa? que hoy es jueves mañana ya día 7 viernes no sé cómo van a reaccionar los mercados la noticia es de ayer por la tarde con que si van a subir los tipos de interés que si tal que si lo van a adelantar estaba claro que lo iban a adelantar yo para mí yo sé que hay mucha gente que no que no que además que esto no iba a afectar pues no va a afectar pues toma hostia la primera en la cara ahora pon la otra mejilla si quieres entonces bueno de momento estamos donde estamos que es la realidad no son las ficciones y vamos a ver porque una caída a esta zona a la zona de 40 y medio más o menos donde cae todo esto con una posibilidad de un doble suelo dentro de esa zona vale algo un gemelo puede dar pie a lo que decíamos vale esta subida para luego volver a caer hacer este arco pero en este otro lado ya lo veremos de momento vamos a ir paso a paso ¿cuál creo que es el objetivo? en principio la zona del TP1 vale pero necesitamos un rebote necesitamos un rebote a la zona de soporte antigua que ahora es una zona de resistencia vamos a cambiarla vale se ha convertido en una zona de resistencia eh prefiero dejar la línea verde entre medias eh la zona de 42 la zona en la que estamos ahora ha sido una zona muy importante a lo largo de todo este tiempo fijaros que aquí se apoyó una aquí se apoyó dos aquí fue resistencia tres aquí se apoyó cuatro cinco seis siete aquí fue resistencia ocho aquí se apoyó nueve y aquí se volvió a apoyar diez uno dos tres cuatro cinco seis no esta es la de 42 seis veces seis seis siete seis siete aquí fue una resistencia vale tenemos una aquí dos tres cuatro cinco veces cinco o seis veces vale entonces debería de ser bastante importante la zona justo toda la zona que conforma el tp1 esto quiere decir que no la podemos traspasar hacia abajo no esto no quiere decir eso vale vamos a diario para verlo de otra manera para 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 tp2 está muy abajo veis que no tenemos desgaste suficiente de momento para poder bajar esto no quiere decir que no podemos estar aquí haciendo dientes de sierra y al final caerá el tp2 vale para nada pero dicho esto yo creo que la zona de parada la zona de parada está entre el tp1 y las 45 500 este mínimo que tuvimos aquí ahora bien o sea los 40 500 perdón ahora bien este punto de pivote vale de los 37 podría ser 37 300 37 los cierres están en la zona de 38 140 vale entre los 38 140 y los puntos de pivote este punto de pivote es importantísimo porque es el que no debemos de perder bueno en realidad el que no debemos de perder es este pero bueno no importa pero este punto de pivote no se debe perder en ningún momento es decir una mecha podría llegar ahí más de más de uno o dos casos ¿sabéis no? pero bueno yo creo que la zona de soporte es esta con posibles mechas a esta ¿vale? nada más dicho esto eso es eso es la parte 1 parte 1 de objetivos hasta donde podríamos llegar ¿vale? porque creo que eso los tenemos que tener claros dicho 2 versión 2 ¿vale? que vengamos hasta aquí tengamos nuestra falsa salida y tiremos hacia arriba pero tendría que ser con fuerza y con rapidez es decir no vale o sea decir algo así llegas tocas y haces pam pam y en dos velas ha llegado otra vez aquí eso es lo que hace falta si no igual que hicimos un suelo o dos suelos algo similar un suelo en dos velas a la zona de resistencia probarla volver a la zona de soporte probarla y ya abrazar esta zona con estas dos velas ¿vale? algo así debería de ser si no es así ¿vale? si no es así pues no va a estar bien la cosa las cosas como son ¿vale? ¿esto es un cripto invierno? podría serlo ya lo llevo a varios vídeos diciéndole tiempo que podría serlo ¿quién sabe? porque los cripto inviernos como ahora parece ser que son diferentes los movimientos están siendo distintos pero 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 para eso tenemos nuestro script que se adapta perfectamente y nos lo dice y nos lo chiva eso pero es secreto es secreto lo siento es este ¿vale? este este ¿vale? entonces nos dijo aquí que comprásemos y después nos dijo algunas cosas más ya veremos a ver dónde nos da una entrada de compra y los buenos podrán ser ahí seréis ahí vais a heredar todo el reino de los cielos sobre todo y como decía Sosenegger que ponía hoy un apartado me decían en los comentarios hola soy Satshoy Nakamoto necesito que me des tu usuario contraseña no es tu claves privadas y tal porque te voy a dar mi herencia de bitcoins que sepas que esto no es una estafa sigue un poquito haciendo la parodia ¿no? de tener cuidado tener cuidado porque tela tela marinerita también hay una señorita en el canal aquí en comentarios que se llama Nerea Nerea que está en un tal Royal Q yo he visto un poquito por encima y yo lo que le aconsejo es que se va corriendo de ahí que coja su dinero que desconecte cualquier enganche que tenga de su cuenta de Binance a la de esa gente y ya está ¿vale? o sea es una recomendación como cualquier otra es decir yo jamás entraría en esa empresa a invertir son experiencias ¿vale? son experiencias entonces yo lo digo basa la experiencia y en base a lo que he visto entonces como lo que he visto sé lo que he visto de esa empresa es mejor que tengas tú tu dinero evidentemente que lo controles tú porque si te meten un API de ese tipo te lo pueden también quitar te lo pueden perder te lo pueden de todo calla cada uno ¿vale? cada uno responsable de lo suyo lo que he visto nuestra vida es una serie de toma de decisiones y es donde nos llevan bien dicho esto fijaros que tenemos este RSI papá se me va estoy tocando el botón donde no debe ser este punto de apoyo de RSI que es más o menos en la zona en la que estamos que nos hizo un mínimo aquí y nos está haciendo otro mínimo aquí sin embargo el RSI está horizontal ¿vale? teníamos la cuestión es que ahora el RSI subiese un poquito porque antes estaba más bonito estaba bajando y el RSI estaba subiendo y ahora se ha puesto chungo se ha vuelto a poner chungo cuando está horizontal o en realidad desde el punto más alto que podemos medir que sería este hasta el punto más bajo ya incluso hasta está descendente con lo cual me está diciendo que posiblemente nos vayamos a sobreventa en diario irse a sobreventa en diario es irse a la zona de cuarenta en quinientos ¿vale? al menos al menos a partir de aquí cada uno que vea lo que hace con sus posiciones protegerlas bien ahora bien dicho esto es zona de compra estamos en zonas de compra ¿vale? estamos en zona de compra de Bitcoin si me preguntáis que no tú has comprado sí es más voy a dar una serie en el canal VIP de órdenes de compra o de por las que yo tengo puestas ¿vale? para que las tengáis en el VIP y hagáis lo que quieras Ethereum tres cuartas de lo mismo os voy a dar varias zonas de compra está en zona de compra totalmente y en el canal VIP voy a poner ahora una serie de zonas de compra ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? vamos a altcoins que me emociono vamos a altcoins porque estoy súper emocionado con las con las chichas que tenemos por aquí vamos a ponerlo en orden ¿por qué? porque ¿de qué voy a dar también una esta de compra? pues de BNB de BNB veis que está en su zona de soporte voy a dar un par de puntos de compra también ¿de qué más voy a dar puntos de compra? pues no sé ya veré ya veré de momento tengo que pero de esas tres seguro en spot en spot que os estoy viendo en spot y con posibilidad de compras más abajo ¿vale? las cosas como son ya sabéis que yo compro escalonado y vendo escalonado está todo bastante bastante rojo en las FTT las monedas de exchange están están bastante bien menos BNB que bueno es que BNB es mucho más a eso mucho más que una moneda de exchange IOTA fijaros IOTA cómo está aguantando el tirón ya está empezando a rebotar lo ha hecho de lo ha hecho de maravilla IOTA cuidado a pesar de la bajada del 8 de ayer más la el día anterior fue otro 7 y ayer 8 y pico está aguantando muy muy bien hay otras de las que suelen sufrir mogollón y no no la veo mal no la veo mal podemos ir a ganadoras perdedoras y ver bueno los los esto lo de Titan Arena pues es normal es un juego que es un juego joven es un juego chiquinino iba creciendo de maravilla del análisis que hicimos tocando la zona que tenía que tocar pero se nos ha venido abajo esto el mercado se va a venir a su mínimo ni más ni menos incluso se puede venir más abajo todavía los que estéis dentro del juego a lo mejor en la zona de mínimos en esta zona de 4.08 4.10 puede ser una buena zona de recompra de cosas no sé cómo va el juego ni demás el que lo sabe es Aircasti y si vais a a su canal Aircasti con Y termino en Y pues seguramente tendréis más más información de la que yo os pueda dar del juego bueno hay grandes pérdidas ya empiezan a ser importantes por sobre todo por la acumulación vale fijaros a este mínimo chunguito perp 11% igual check tres cuartas de lo mismo boom para abajo tenemos tenemos cosas bastante bastante dañadas vale pero pero vamos a ver block 6.25 perdiendo esta línea roja pues nada pues la esperaremos aquí aquí si quiero comprarle un buen pellizco Atom Atom 5% bueno después de la subida que tiene no está mal y además que esté parando en esta zona es cosa buena siendo jueves además velas 5% igual fijaros que está rechazando la zona de soporte está rechazándola una vez y otra vez porque esto es una zona de soporte vale de aquí aquí o sea que en principio técnicamente está bien sigue bien Boston Protocol con esta caída debería de empezar a rebotar donde está si no se nos va a venir aquí abajo como pierda este mínimo vale bueno la library gates bueno ya sabemos lo que hay con ellos así que no nos no nos asusta como es algo gratis nos da igual Ethereum Euro Ethereum USD que ya lo hemos visto están en zona de compras Shushi Shushi por otro lado empieza a estar en esta zona de soporte de aquí aquí vale aquí tenemos esta zona es donde está con la media de 50 si depende vale si no te importa un poquito el riesgo porque hemos perdido la zona de 50 de aquí podría ser una compra aquí otra compra aquí a esta altura en 6 y pico otra compra aquí en 5, 9, 6 vale 1, 2, 3 de tal forma que cuando venga aquí y rebote pues ahí tengas la seguridad que ha entrado ¿por qué? ¿por qué digo 1, 2, 3? porque desde aquí puede rebotar perfectamente hoy cuidado vamos a ver cómo avanza el día y cómo los mercados absorben la noticia de ayer que era una noticia que yo creo que más que esperada más que esperada Bra también está por aquí haciendo de lo suyo zona Golden Pocket de nuevo es zona de compra vale quizás un poquito más abajo en la zona de mínimos donde se apoyó esta vez ¿veis? pues aquí en los 0,025,8 más o menos o 0,26 hay que redondeando eh zona de primera compra vale cuidado si luego hay que guardar pues si luego cae un poquito puede venirse aquí en un momento dado yo qué sé no lo sabe nadie no lo sabe nadie qué va a pasar cómo va a seguir el mercado si va a seguir muy loco o va a estabilizarse eh la solana también ahí cayendo un poquito vamos a la positiva venga hombre que ya estamos hartos de ver tanta negatividad y algo hay aquí velas contra el dólar Dios mío Dios mío ya ahí todavía la caída pero ya empezó a recuperarse o se ha ido para arriba y se ha ido para atrás vamos a verlo vamos a verlo en cuatro horas ah bueno ha empezado cayendo se ha recuperado ahora está ahí tonteando bueno bien ahí está ahí está peleando pero en la parte superior muy bien eeeh CRTS Niar Niar jeje ahí su TP2 vale Jair Finance Bitcoin Kai Jair Finance tuve en el soporte siguiente objetivo 43.410 donde no llegó vale caída subida caída subida te vas a ver cómo lo hace a lo mejor todavía necesitan un poquito más aquí tontear pero fijaros que la media de 200 apoyo así que muy bien ehm los cortos de Bitcoin siguen subiendo pero yo un poquito menos que ayer ayer me tiré un pepinazo de un 70% pues soy menos normal los Stellar que siguen subiendo enhorabuena a los premiados a Abe 1.23 bien porque además Abe después del recorrido que había hecho no empezar aquí a a sostenerse que veis este máximo que hizo aquí justo ahí vamos a ponerle papapapapa es un punto aquí es un punto interesante donde luego se apoya se apoya se apoya a ver si hace de soporte y sigue el escaloncito hacia arriba las IOTAS lo he dicho vale bueno pues ahí está aguantando intentando recuperar la media de 200 que es su primer objetivo los Presearch siguen alza en 0.32 son gratuitos y encima suben esto es la caña de España en la zona verde hay DOT que está aquí sufriendo un poquito contra el BNB a ver si llegas a esta zona estaría bastante bien WANG como mi primo WANG está en zona de soporte vale yo esto fue resistencia por otra vez el soporte lo ha pasado se ha apoyado en él técnicamente perfecto aquí debería hacer estar uno dos o tres días para luego ir a por este máximo anterior a no ser que el mercado se siga hundiendo y diga pues me voy otra vez a este soporte que sería o nuevamente zona de compra pero no parece estar dispuesto a doblegar el brazo cuando hay monedas de este tipo que no están dispuestas a doblegar el brazo cuidado porque bueno no está la cosa tan mal vale Bitcoin perdiendo un 1.20 tampoco es para morirse así que en cuanto a las criptos contra el Bitcoin el melón se viene a toda vez a la zona de soporte vamos a ver en el lado positivo bueno en el lado negativo bueno tenemos CDN BOSOM, MINA, BAN, TASK bueno buenas cuantas tampoco es para tanto pero en el lado positivo hay cosas muy buenas ANT GXS otra vez otra vez para arriba pum veis que ya tiene máximo y máximo está de momento el precio está por encima de estos dos máximos anteriores a ver si lo aguanta un poquito más arriba y ya ataca los máximos anteriores vale así que muy bien lo sigue haciendo de maravilla ASR también poquito a poquito saliendo un poquito de su hoyo NIAR 4% a por el TP3 vale va a llegar en breve Stellar en su zona verde sigue creciendo ras, 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 ras ¿verdad compañero Héctor? ¿recuerdas la zona esta de mierda de Stellar? pues ahí está ahí lo tenemos a por la media de 200 posiblemente cuando llegue a la media de 200 tenga que tontear un poquito vale IOTA un 226 y bueno pues a partir de aquí pues tenemos unos porcientos ROWS ganando BIP ganando Oneinch ganando o sea tenemos cosas muy buenas los Library Gates habéis visto que estaba perdiendo contra el dólar pero sin embargo los tenemos ganando contra el Bitcoin señoras y señores esto es lo importante ver en el momento que estemos si vuestro par en el que estáis ay que Dios mío pierdo contra el dólar mirar contra el Bitcoin a ver cómo está a ver si podéis en un momento dado de huida una huida hacia adelante que queréis hacer esas de vendo lo que sea para reestructurar mi cartera BAM pues esta es la opción hacerlo contra Bitcoin esperéis luego que Bitcoin suba luego ya vendéis recuperéis esas pérdidas pues si he perdido un 20% por ejemplo contra Bitcoin Bitcoin no va a subir un 20% señores Bitcoin no va a subir un 20% yo creo que sí va a subir un 20% vale así que bueno en principio pues bueno la primera compra está hecha bueno ya hice una compra ayer aquí he hecho una compra aquí en la línea del TP1 y tengo preparadas dos compras más evidentemente el que me conoce sabe dónde están las compras así que bueno ya cada uno que haga lo que quiera tengo una dos tres compras más chicos chicas disfrutar el día de reyes dejar los gráficos mandarme al carajo no me hagáis mucho caso y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe lo que me dijo muy bien CC por Antarctica Films Argentina